hola a todos y bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy vamos a probar dos suzuki jimnis uno el propietario es fran un amigo que se ha venido con nosotros con su suzuki jimni hiper vitaminado es una versión en automático pero lo va a llevar él porque si lo llevo yo lo rompo el mío lo conozco el suyo no así que cada uno con el suyo tiene unas ruedas de ceburri chaté que vamos a ver qué tal desempeño tienen por donde vamos a pasar con el nuestro que no tiene ni vitaminas ni nada así va tal cual de serie y bueno vamos a hacer unas pruebas y a ver si coronamos y tal así que vamos a verlo vamos ahí va el resto ahí oye pero mirad ha pasado eh ah y coronamos y a ver ahora para bajar Gracias por ver el video 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 Para la izquierda No, para la izquierda Ahí sube yo creo Es que aunque parezca mentira A veces las ruedas estas en estos terrenos Estás haciendo unos agujeros que te cagas Ya, vamos a ver el boquete Si no me caigo yo por el arbusto Ahí va, que me empotro Y he vuelto Menos mal Aquí tenemos si Buen agujero ha escarbado aquí No es posible Pues nada Pues venga voy a intentarlo yo En el mismo A ver si vuelco o no Cuando he entregado de atrás ahí Claro Te da un meneo así Te dices La emoción Yo prefiero que no sea Porque la mano No, no, no No, no Acá ha liado pollito Con un poco de inercia Y ahora bajo Que tú sabes Ahí Venga, vamos a ver Segundo intento Un poco de inercia Acelerador Mantenido Ahí es que la de atrás está Eh, ahora Ahí, hombre Venga, ya Ahí vas bien Ahí, ahí, ahí Ha ido por el lado Y no le ha pillado Pero yo creo que ni ha tocado Porque a mí me ha pegado bote A ver, hemos visto Que el peso puede hacer bastante Aparte de las ruedas Porque las ruedas han escarbado Aquí, que estaba más o menos El terreno suavecito Y cuando se ha quedado En cruce de puentes Para tirar unas ruedas Y frenar otras Lo que ha hecho El peso extra quizás Que lleve Y las ruedas ha escarbado Y ha hecho el agujero Que es lo que luego Le frenaba la rueda Para seguir subiendo Porque, bueno Que tiene cierta inclinación Esto En los vídeos Se ve todo Super fácil Aquí como que vas volando Y pasas de los sitios Pero si veis aquí Pues aquí habrá como 40, 30, 40 centímetros Que está hundido Y esta rueda baja Aquí está en inclinación Y aparte Venía aquí a mirar La caída que tiene aquí Que ahí hay un salto Bastante importante En este lado Hemos, bueno Teniendo el terreno aquí Hemos querido aprovechar Por este lado Que estaba un poco mejor Para poder coger la caída esta Y subir así Así que bueno Que en los vídeos Parece todo muy fácil Pero luego Aquí es donde se ve Si pasa o no pasa Por peso o por no peso Por ruedas o por no ruedas Es que Esto es un mundo A lo mejor Un coche de 2.000 kilos Aquí no sube Mira Si me caigo hasta yo Tenemos aquí esto Que Que bueno Para los que digan Que es sencillo Que se hagan una idea Y si no Pues que digan Lo que les salga a los huevos Sí Por ahí Y cógelo ya Recto Ahí Venga Ahí Intentamos subir Por la misma Un poco más de inercia Claro Por eso Venga Vamos a ver Al final Sale un conejo Por ahí Corriendo De esta manera Frank La rodada Antes la llevaba Elba Un pelín más allá Sí Para pillar Allí arriba Pero sí Pero así A travésadillo Vamos Vamos Que sube ahí 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 Y ahora Cuidado con la zanja Ahí para bajar Sigue ahí Recto Sigue ahí Recto Ahora Ahí Ahí Al giro Que se ve perfecto Desde la ventanilla Claro que sí puede Hombre Más inercia Ahí Más un poquito Pero ya Y ahí Sublaza Ojo Nudo A ver Ahora viene Ahora viene Lo bueno Espera Bajo Sí, bájate Y yo miro el hueco Un poquito más Sí, sí No, no Este Bueno Quiero llevar la rueda Por dentro del agujero Por supuesto A la derecha Un poquito más A la derecha Sí, es que lo tenemos De la rueda Ahí Ahí Yo sé que parece No estamos Pero Bueno Nada Gira 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 Un poquito A la derecha A mí el que me da miedo Es el otro Este Me da miedo Es mi Ahí ya va Justo por la rodera Ya va Desde allí Puede ser Para otro lado Porque grabe Desde lateral Ya Para atrás A ver si tira ¿O no? ¿Tiene un agujero Del suelo Lo mismo que no es Tepita? ¿Y? Es acá En este lado Al mío Está meando ¿No? ¿Cómo se verá mejor? ¿Era este? Desde aquí también Sí Bajo Venga Bajo No, está bien Ah, vale ¿Por ahí va por la rodera? Sí Ahí va bien Bajo Voy a caer coche Si sale de tarrago No, 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 no No, no, no Si salgas No, no, no No, no No Necesa y déjale rodar Para delante Ahí, ahí ¿Qué ruede? que ruede que ruede ahí está parece que la siona el único que lo cacha es derrapar y bajar y 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 tú ves probando despacito y ya y 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 la otra vez fue más agua pero no filtra nada de agua al interior hasta aquí donde está el aislante este que apoya la gomita hasta allá mojado más no entra dentro nada de aguanta vamos hoy no nos hemos metido tanto pero en el vídeo anterior que había más profundidad tampoco se ha mojado nada y 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